Hola, soy Camila Vidal y aquí vamos a conocer la biblioteca. La lectura para los estudiantes de nuestra escuela es muy importante. Acompáñenos. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir, que no se pierde con el tiempo. ¿Tú vas a la biblioteca? Sí. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? El ladrón de mentiras. ¿Cuál es tu libro favorito? Me dejó trepas por Chile. Ay, ¿por qué? Porque es bueno. ¿Cuál es tu libro favorito? Capitán Calzoncillo. Papelucho. ¿Tú vas a la biblioteca? Sí. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Ustedes por qué creen que es importante la lectura? Porque ayuda a expresar las palabras de los demás. ¿Para expresar mejor y comunicarse mejor con las otras personas? ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es La Villarraca, que está la 1, la 2 y la 3. ¿Y por qué? Porque es entretenida, es de risa y además son muy entretenidos. Aquí estamos con el encargado de la biblioteca CRAM, Teodoro Cerna, y vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es el libro que más piden los niños acá? A ver, uno de los libros que más se están pidiendo es de segundo básico. Segundo y tercero básico son los niños que están llevando el máximo de libros en este momento. ¿Y qué tipo de actividades se hacen en esta biblioteca? En esta biblioteca tenemos el privilegio de tener el espacio suficiente como para hacer todas las jornadas que nos pide el ministerio. En este caso, hoy día, durante la mañana tuvimos la visita de una periodista, escritora, la señorita Tania Aviles Vergara, y que estuvo haciendo talleres acá junto con unos 25 alumnos aproximadamente. Pero hacemos toda clase de actividades que requiera el ministerio y nosotros como educación. ¿Por qué creen que es importante leer? Para desarrollar, para explicarse en otros modos, desarrollarse uno, etc. Y con la respuesta de nuestros compañeros terminamos la nota de hoy, recordándole la importancia de leer y aprender. ¡Gracias!